Hola! Buenas jugones! Qué tal estamos? Bienvenidos al canal! Seguimos con el Endless Space 2, el segundo vídeo. He avanzado unos turnos, entonces qué os quería enseñar? Bueno, aparte de que creo que esto debe ser loco. Llevamos 62 y aquí hay razas que van por 108 y que somos los últimos. Yo no sé si es que porque voy muy lento con estos juegos y pienso que no es una competición, pero probablemente sí que lo sea. Entonces, tenemos colonizados este de aquí, acordaros que pensé que había que gastar una nave de colonización, pero no. Pero lo que sí que gasta es uno de población que necesitamos llevar aquí. Vale, he colonizado. Ahora lo que estoy haciendo es la realidad cerebral, mejorar el sistema inicial. Vale, entonces, vaya rápido. Tengo la investigación es para colonizar planetas de ceniza. ¿Por qué? Porque veis, ha salido estos cabrones de aquí, acordaros que es una facción menor, que tienen aquí unas naves, tienen dos naves de 4000 de vida, es decir, que debe tener 200 cada una y no sé si es 79 entre las dos, 253, es decir, que me parece una burrada, porque mirad, he diseñado naves, vale? Tengo la patrulla, la colonizadora, tengo la fragata largo alcance, que se refiere a disparo. ¿Veis? Precisión según distancia, larga 100%, media y corta. Tengo la de corto alcance, que tiene media, pero esta creo que me gustaría cambiarla. Vale, porque realmente... Tiene escudo de energía, que es este de aquí, pero creo que esto no... Vale, esto también lo voy a quitar, vamos a quitar. Vale, ahora solo tiene el motor gravitatorio, no le he puesto ningún y entonces, módulo solo le voy a poner coraza básica, capacidad de escudo. Vamos a poner una coraza básica. No, no, esta sí que es verdad, que irá con la coraza, con el escudo y armas tendrá... Poder corta... Coño, esto hace daño por segundo 5 y este... Daño por segundo 25... Abriendo funcionando con su armaceta receptora, el antiaéreo dispara los proyectiles... ¿Esto es un antiaéreo? Daño por segundo, torpedos básicos de iones, óptimo... Vale... Vale... ¿Le puedo poner esto? Vale... ¿Y le puedo poner la misma? No puedo ponerle esta... No puedo ponerle esta... Vale... Entonces... 76... 170... Vale... Larga... Media... Corta distancia... Vale... Entonces tengo la larga... Eh... Corto alcance... Claro... Va... Con esto corto y largo alcance... Con esto ya tengo hechas los diseños de las naves... Entonces... ¿Qué os quería enseñar? Os quería enseñar... Bueno... Lo colonizado... Luego está el tema de... Aquí... No... Aquí... Misiones y eventos... He conseguido... El nivel 1... De estar actual... ¿Vale? Es decir que me pedía 600 créditos... ¿Veis? Ya lo he superado... Lo superé por eso para el turno... ¿Vale? Y entonces me dice... Vale... Eh... Rebelión oculta... Vale... La traidoria Yulinka se niega a hablar... Ella es demasiado joven para ser el cerebro de la rebelión... Pero no tenemos ni idea de quién será... No puedes castigar la sangre de tu hermana con violencia... Así que dejas que... En una celda... Vale... Perfecto... Vale... Entonces... Eh... La rebelión tal vez sea historia... Pero el hecho de su existencia... Basta para... Amargarte durante el día... Y quitarte el sueño por la noche... ¿En quién puedes confiar? De verdad... Envejeces día a día... De tal modo... Que pronto llegará el momento... En que ya no puedas liderar a este gran imperio... Decides que ha llegado la hora de nombrar a un emperador electo... Para conseguir así tu poder... Mientras todavía lo tengas... Hay tres candidatos obvios... El primer protector... Adrilenko... Leal guardaespaldas de hace muchos años... Y un héroe entre los lacones del imperio... Elena Celebetas... Tu hermana... Sangre de tu sangre... Una mujer que pese a su furia... Sería una líder de hierro... Y mantendría la familia Celebas en el trono... O debería ser Petra Manchukic... Brillante líder de investigaciones avanzadas... Una mujer que fue... Vale... Vale... Entonces... Eh... Vale... Me parece cojonudo... ¿Cómo puedo elegir? Aún está aquí pendiente... No... Azaña a buscar verdad... Estos son... Ser primero a investigar 10 curiosidades... Objetivo no cumplido... Perfecto... ¿Este qué? Vale... Adri... El... Es un hombre fuerte y respetado... Tras tanto tiempo a tu lado... Seguro que seguirá tus doctrinas... Deberías construir... Una nave adecuada para él... Para así conmemorar su nombramiento... Diseña naves con módulos de ataque adicionales... Vale... Construye una nave con un mínimo de 142 de fuerza militar ofensiva... Habéis visto que ahora todo lo que he intentado... Por eso lo quería enseñar... Creo que no... No pasan... No me acordáis... Lena... Produce un mínimo de... Por turno... En tu imperio... Veis... Ahora solo... Y Petra... Produce un mínimo de 62 de... Eh... Por... No sé cuánto... Produzco ahora de... No me puedo ver... Pero bueno... Eh... Vamos a... A... A elegir a este... Vale... Listo... ¿Qué más ha salido? Bueno... Completadas... Habéis visto... No superadas... No... Todas las que hay... Vale... Hay que mirar... Desbloquea 18... Tecnologías militares... Llevo 2 de 18... No sé por qué... Porque no he investigado ninguna... Pero bueno... Eh... Hay rumores... Recorre el camino... 5... Curiosidades atmosféricas... Llevo 3 de 5... Esta es la rebelión... Oculta... Que es la segunda parte... ¿No? Porque esta es la primera parte... Vale... Ya lo habéis visto... Esto va como un tiro... Eh... Aumento de población... Vale... Hemos... Aumentado en Galtur... Listo... ¿Y aquí qué me dice? Vale... He completado... Estudia formas de vida... Esto es lo que nos da... Eh... El sistema... Esto de aquí... ¿Veis? Ya... Aquí había cositas... Ya lo he hecho todo... Aquí en este sistema... En principio... No tenemos... Eh... Todo listo... Entonces... Vale... Esta es... Una de las... Naves... Te puedo decir que... Ahora no lo tengo muy... Muy claro... ¿Veis? Que venga esta vía... Vale... Este sistema ya lo ha... Podría haber enviado una señal... Pero no lo he hecho... Soy gilipollas... Bueno... Aquí tengo... Esta... Que es la nave... Eh... Que me dieron... Colonizadora... De principio... Así que voy a colonizar... Este de aquí... Vale... Hostia... No sé por qué... No sé cuánto... Eh... Me da... Así se ve aquí... Vale... Esto es 96... Esto es lo que te da... Por turno... 96 más 14... Que son estos 110... De capacidad industrial... Entonces... Eh... Si venimos... Eh... Yo qué sé... Por ejemplo... Esto... Veis... 160... Pues... Eh... Nos da dos turnos... No es que lo vayamos... Eh... Guardando... Y luego lo metamos... No... Simplemente es lo que nos da por turno... Por ejemplo... Este 280... Pues evidentemente... Que hemos dicho... Son tres turnos... Estos dos turnos... Este... Veis... 2340... Esto sería más de... Eh... 25 turnos... Vale... De momento sólo podemos... Estado de... Veis ahí... Todo esto... No tengo relaciones... Lo que sí que también estoy haciendo es... A los tíos estos... Les estoy... El tema del hackeo... Vale... Y luego también me han salido cositas aquí... Pero no hay vías... Para conectarme... Así que no sé cómo lo tendremos que hacer... Estos de aquí... Creo que tengo dos... Hice una segunda nave... Eh... De patrulla... Vale... Así que... Ya he visto esto... Que es lo que he hecho... Entre turnos... Mientras vosotros no... Vale... Investigación en cola... Investigación completada... Vale... Hemos... Hemos... Desbloqueado... El tema de... Los planetas de ceniza... Entonces... Por ejemplo... Este es colonizable... Lo digo porque... Colonizar a lo mejor aquí... Esa que ha enviado la nave para arriba... Y a lo mejor por aquí... Hubiera sido lo mejor para expandirnos... Porque aquí veis... Pensé que lo habría hecho... Que habría tardado más... Pero por ejemplo... Eh... Aquí tengo... No... Aquí no tengo... Aquí evidentemente no... No puedo... Pero los tíos estos... Tienen colonizado un mediano terrestre... Es decir que... Estos también van a lo terrestre... Y aquí... Un amigo... No... Aquí tampoco puedo colonizar... ¿Dónde estaban los que podía...? Veis... El pequeño de ceniza... Y ceniza... Este sobre todo... Veis... Todo lo que me da en... Comida y tal... No me da... Casi casi es mejor este... El pequeño... Veis... Aquí hay una... Ah... No hay perjudical... Vale... Nos resta uno y uno de comida... Y... Una sola luna... Nos da un más... Un más... Uno de espacio en población... Vale... Vamos... Vale... Esta... A ver... Eh... Pam... Has descubierto un nodo beta-ata en el campo de asteroides... Y debes ampliar la influencia de tus sistemas... Para obtener sus bonificaciones... Vale... Vamos... Vale... Y aquí encima he encontrado... Una nave pirata... Vale... Mi pregunta es... Esto... Esta puede venir aquí... Si no... A ver... Última encuesta política... Joder... Los industrialistas... Lo están... Eh... Petando... Vale... Hemos llegado aquí... Ahora... Me gustaría... ¡Ole mierda! Hemos visto una nave pirata... Pero... Larga 100... Media corta... Equilibrio... Pero mira... Tiene 2000 de vida... Vale... No sé... Estas naves piratas... Qué coño hacen... Vale... Entonces... Ahora... Me gustaría ver cómo coño colonizo... A ver... Eh... Colonizar este... Lo hago por el... Por el Titanio... Y el Hiperión... Vale... Vale... Entonces... Eh... Tu puesto... No hay puestos avanzados del enemigo en este sistema solar... Eh... Vale... Vale... Están introduciendo en el mercado la posibilidad de empezar un nuevo vale... Vale... En 20 turnos, eh... Tardo en colonizar esto... Y mirar lo que... Poder... Aquí hay unas ruinas que no puedo... Y este es de ceniza... Este... Solo puedo tener un puesto avanzado... Este es mi puesto... Pero cuando lo colonice... Supongo que este también caerá... Y mirar que este tiene... Eh... Tiene bastantes cositas interesantes... Entonces... Eh... Vale... Tenemos que hacer esto... Vale... Esto iba aquí... Mmm... No... No... Aquí... Eh... Colonizar ceniza... Y aquí... Tres por planetas con depósito de lujo de planetas... Con depósitos de lujo en planetas, ¿vale? Espelización... Espelización... En polvo... Por estéril... Por esto... No sé... Claro... También me pide que empiece a hacer... Y yo lo que quiero... Es... Mejorar las naves de combate... Porque ya habéis visto que... Mejora el sistema de defensa... Pero esto es en tierra... Y... Mejora de... Recursos... Ejército... Yo lo que quiero son... Naves... Vale... Esto es lo que... No... Lo que viene ya... Desbloqueado, ¿no? ¿Esto qué? Astilleros de grandes datos... Mejora el sistema... Mejora de nave... Módulo de apoyo... Vale... Yo creo que... Ahora es que esto... Mirar... Es que esto es... No sé muy bien por dónde ir... Y dejar de ir, ¿eh? Este es el que tengo ya... Mejora alimentos... Pero estos alimentos... De momento no me hace falta... Este desbloquearía algún... Efectos... Luego el más dos por... Esos por recursos en planeta, supongo... Mejora única... Colonización yermo... Ahora es que me gustaría ir... Ahora a lo mejor... Por el tema... Tres por... Esto nos dará dinero que te cagas... Y producción acelerada... Y esto... Para el sistema de evaluación de recursos... Pues esto no me va mal, ¿eh? Intercambio de bienes... Mercado galáctico... Vale... Vamos a hacer este... Diréis... ¿Por qué? Primero porque... Empiezo a tener esto... Que esto se puede vender... Y... Vamos a empezar a tener... Titanio... No ahora... Pero bueno... Voy a dar aquí unos turnos... Vale... Capítulo de entropía inesperada... Todo esto... Puede ser que sean DLCs, ¿eh? Llega un emisario de la academia... Vestido formalmente... Solo acepta hablar... O comunicarse... En lugares públicos... Y sin grabaciones... Esta conversación... No es baladí... Parece que el director de la academia... Está indispuesto... Y varios... Están empezando a operar... Con cierto grado de independencia... Cienes varios nombres... Una lista de pequeña explicación... En realidad... Un panfleto de marketing... Sobre la estructura de la academia... ¿Vale? Una vez terminadas las conversaciones... Haces una llamada encriptada... A tu servicio... Que se muestra... Visiblemente incómodo... Tiende que somos seres... De excepcional energía... Te dice... Estamos entrenados... Para aspirar solo... A la fuerza... Y al conocimiento... Pero... Investiga... 10 nuevas curiosidades... Microfábrica de sondas... ¿Eh? Vale... Búsqueda... Estatorreactor saqueado... Esto nos da más... Distancia real... Esto nos da más... Y esto que nos... Descubre cuatro sistemas... Fuera de tu constelación... Vale... Y esto... No... Pues... Me gustaría... Este... Vamos a confirmar... Este elegido... ¿Vale? Listo... Tiene... Me da aquí... Realidad... Vale... Listo... Vamos aquí... A la cola de construcción... Entonces... Claro... Eh... ¿Qué podemos hacer? Podemos... Ostia... Voy... Eh... Aquí ya... No podemos tocar nada más... Simplemente mejorar una cosa... No... No va a planetas... Creo que lo que... Va al sistema... Todo lo que tengamos así... Por ejemplo... Esto nos da más de felicidad en sistema... Este... No me pone cuánto... A este... Es 15 de satisfacción... Supongo que es en el sistema... Galtur... ¿Veis? Esto va... Eh... Mejoras construidas... Esto va al sistema... Es en general... Vale... Eh... Eh... Más de por... Con depósitos estratégicos... Aquí no hay depósitos estratégicos... Eh... Que son... Porque esto de aquí... El... El hiperión... No sé de dónde lo hemos sacado... Pero... No... No viene de... De aquí creo... Vale... Vale... Entonces... Esto no... Mercados... Mejora el sistema de aprobación... Mantenimiento son 8... Tenemos ahora más 30... Coste... Pero lo que voy a hacer... Es... A lo mejor... Una colonizadora nueva... Son 130... La voluntad del emperador... Es un turno... Y luego me gustaría hacer... Veis... Esto tiene 107... Y... 100... De escudo... Mira... Habéis visto las otras que tienen mogollón de escudo... Y no sé... Ah no... De vida, eh... No, perdón... Estaba... Bueno... Casi tienen como... La otra... Veis... Esta tiene 76... Esta 107... Así que vamos a hacer... Eh... Una... Vale... Vamos a hacer una buena flota... Para empezar... Ya está... Vale... Hemos movido... Ahora... Vale... Este ha descubierto... Este... Colonizable... Eh... Vale... Estas... Ya me... Es... Gráficamente es muy chulo... Pero ya me cansa esto... Vamos a... 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 A sondear esto... Vale... Vale... Este es mediano terrestre... En teoría estos... Vale... Otra misión en solitario... Vale... Un grupo de arqueólogos a tu equipo... Exploración... Presenta un informe muy extraño... Seguro de haber visto una nave fantasma... Hecha de globos y planetes solares... Mirad... Es chulo, eh... Crea un puesto avanzado... En el planeta... O coloniza su sistema... Vale... Vale... A ver... Vamos a ver dónde está... Aquí... Vale... Para crear un... Mirad esto... Para crear un puesto avanzado... Supongo... Vale... Vale... Se ha completado el éxito... Vale... 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 Lo que quiero ver también es... El tema de los... Recursos... Veis... Aquí saco dos... Y dos... Mirad lo que estoy sacando... Tengo el colonizador este... Me gustaría ver el tema de los... Héroes... Progreso... Héroe... Progreso... Progreso... Héroe... Bloqueado... Debes investigar tecnología y sinergia... En... Galaxia... Vale... Vale... Son importantes... Por ejemplo... Este de aquí... Ya no puede ir a ningún lado... Bueno... Lo vamos a traer aquí... Pero... Lo que no sé yo... Cómo puedo hacer aquí... Vale... ¿Cómo se hacen los puestos avanzados? Me gustaría que hubiera... Un... A ver si he mejorado... 80... Sí... Mirad... Y haciendo... Depende de qué cositas... Ya vamos avanzando... Me gustaría... Estos son piratas... Virios 1... Virios 2... Virios 3... Virios 4... Hay una guarida... Oculta en este planeta... Vale... Informa de la planeta Virios... Hemos encontrado... Torva Roja... Veis que está aquí... Está siendo asediado... Eh... Speak... Vale... Eh... Potencia de fuego adicional... Efecto de meditación... Puntos de movimiento... 53... 67... Comprar marca pirata... Comprar una marca pirata... Que podrás usar... Para poner precio... A la destrucción de otro sistema... Del imperio... Sabotaje en cubier... Sabotaje en cubier... Sabotaje de forma anónima... A los enemistros piratas... Para que la próxima flota... Sea más debilidad... Reducirá ligeramente... Las ganancias de la... Vale... Y apoyo... Apoya... A los piratas... Para que solo sea más fuerte... Uy... No, no, no... No sé muy bien... Cómo va el tema de los piratillas... Esto... He tocado ahí... Porque no sabía... Vale... Vamos... Vamos a venir por aquí... De momento... Cuando tengamos la flota lista... Ya veremos... Qué hacemos... Plantea de economía... Veis... Cinco... Porque lo hemos pillado... No porque tengamos nada... A ver... Vamos a ver cómo vamos... En el tema de... Tres de cinco... Tres de cinco... Tres de cinco... Tres... 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 Vale... Vale... Me gustaría ver... Cómo se crea... Un puesto avanzado... Vale... Dejarme que mire... Porque a ver... Una cosa es... Sí que es verdad... Que aquí... Vale... En esta de aquí... Vale... Este puesto avanzado... Aún no es un sistema totalmente organizado... Para eso de... Vale... Por eso os decía... Que... Qué pasa... Que tengo que colonizarlo... Claro... Me pone... O coloniza... O crea un puesto avanzado... Yo lo único que quiero es... Crear un puesto avanzado... No sé si con la nave colonizadora... Me da la opción de... No colonizar... Simplemente de... Eh... Vale... Activa acciones... De puesto avanzado... En la interfaz del planeta... Vale... Es que he venido aquí... No puesto... Estado tu puesto... Vale... Análisis del planeta... Vale... Pero no me... A ver... Sí... Muy bonito... Pero no veo... Como coño puedo... Crear el puesto... Vale... Descolonizar aquí... Es decir... Es decir... Es decir... Es decir... Es decir... No quiero... Lo que... Y esto... Vale... Para... 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 Esto también se puede poner... Vale... Acción de... Ah... Vale... Estas son las acciones... De puesto avanzado... Quien puede resistir... Vale... Eh... 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 Potencia crecimiento del puesto avanzado... En función de su valor de polvo... Coste 150... A ver... ¿Esto cómo va? Esto tiene mogollón de comida, eh... Mogollón... Lo que no tiene es... A ver... Más 100... Coste 150... Salida de la próxima nave... Un turno... Cargamos en la nave... 26... Naves automatizadas... Tres... Y esto... Introducción al mercado de posidad... Empezar en el espacio... Recursos y sustituidos... Poder duplicar... La tasa de inmigración... El plato de polvo... Con la duración... 10 turnos... Efectos... Más... Sí... Eh... Un más... 100%... Comida enviado al puesto avanzado... Coste 75... Es que esto no sé cómo va... Vamos a enviar esto... A ver qué... Estamos empezando con vosotros, eh... Y entonces aquí... Claro... Me dice que... Aquí tengo que hacer cositas, ¿no? Vale, claro... Pero a mí me gustaría colonizar... Aquí no puedo colonizar nada... Porque sí que puedes investigar estas tres cosas... Y que esta nave de aquí... Vale... Elecciones... Dictadura... Es lo que somos... Apoyo... Desglose... Apoyando... Acuestas... Funcional... Ecologistas... Promociona un pequeño impulso al partido escogido... A ver... Litaristas, eh... No quiero apoyarlo... Porque sí sé que va a ganar... No, tiene el 100% de... Vale, lo ha ganado. 10 desbloqueadas. Ley sobre tacañería mineral. Generación de recursos en depósito de recursos estratégicos. Más 10 depósitos estratégicos en sistema. Vale. En teoría, los sistemas que tienen recursos estratégicos. Vale. Ha subido en teoría. Vale. Oye, estamos hackeando al tío ese. Mejora de imagen. Vamos a seguir confirmar. Estamos hackeando al tío este de aquí. Vale. Lo que os digo es que, mira, tengo... El sistema sacamos Hyperion. Recursos... Depósito del sistema 1 de 1. Pero no sé dónde coño está. Recursos... Depósito del sistema 1 de 2. Vale. Pero... El otro está aquí, ¿no? Porque me lo marca, ¿veis? Aquí. Pero sí. Me lo marca aquí. Pero si hago aquí... Veo que está aquí y aquí, ¿no? Vale. En cambio, mi pregunta es aquí. Estoy intentando entenderlo todo, ¿eh? Porque si no es jugar un poco... Ah, no. Si mirar aquí, este me da 1, que lo he colonizado, y me da 2 de esto. Vale, 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 vale. Entonces, ha habido una ley. He visto satisfacción. Puesto avanzado. 2-6 nos da esto. No disponible. ¿Qué os iba a decir? ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Vale. Por ejemplo, todo el sistema 4. ¿Cras? Este no... Este debe tener uno, creo. No, lo que quería ver es... Esto, Academia. Bueno, la tengo. Quiero más líderes de estos para enviar a los sitios. 29 y el mercado, ¿no? A ver si conseguimos vender estas mierdas. Vale. Vamos a ver por qué. Esto es fragata. Ya tengo una nave colonizadora, ¿no? Vale. La tengo aquí. ¿Dónde la quiero llevar? ¿Aquí para hacer la misión? O... Vamos a moverlas todas. O, o, o... O aquí para taponar... Aquí a los piratas. O sea, aquí no hay comida, por eso. ¿Sabes qué os quiero decir, no? La colonizadora a lo mejor me vendría bien... No sé cuántos turnos me dice... Usar la acción de flota y iniciar expedición para explorar... Ustedes la... Eh, 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 eh... Vale. Vale, pues esto lo voy a hacer con la siguiente que salga. Esta de aquí... No sé si traerla... No sé si traerla... Pero no me deja, tío. ¿Por qué no me deja moverla? Me cago en tu padre. Ahora aquí, aquí. Vamos a hacer la misión. Va, me cambio de opinión. Vamos a hacer la misión aquí. Vale, ojo, porque... Vale, ya está. Fin de turno. Vale, eh, hackeo. Vale. Vale, vamos a hackear aquí. Estoy harto de hackear a los pobres, tío, estos de aquí arriba, ¿vale? Esto es un DLC, el tema del hackeo, así que tampoco sé muy bien cómo va. Vale, aquí nos vamos a encontrar a esta. 39, 122, 23, bueno. Vale, eh, listo. ¿Y esto qué me dice? Vale, eh, 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 listo. El colonizado ya lo hemos sacado, eh. Vale, vamos a crear una flota, eh, con las cuatro que saquemos. Vale, y se saque menos porque el personal, eh, supongo que sí. Ojo. Hubo cambios en la relación con estos tíos. La función menor te entregará una buena porción de sus recursos. Tendrá disponible una acción especial si tienes las mejores relaciones con ella. También hará disponible una misión para asimilarla. Vale, listo. Vale, hemos encontrado a una nueva raza. No sé dónde. A ver, déjame que lo mire. Esto es de aquí. Bueno, no, tampoco son tan fuertes, eh, por lo que veo. Lo vamos a mover. O a esta también. Aquí tengo... No tengo nada para... Vale, entonces me ha dicho aquí... Iniciar expedición para explorar. Vale, si cojo esto le digo... No. Inicio expedición. ¿Por qué no me deja la flota? Debe orbitar un sistema... Solar. ¿Y qué coño es esto? ¿No es un sistema solar o qué? Vale, vamos a coger... Ole, otra... Vale, estos son de los lumeres. Creo que son los que acabamos de ver. Vale, entonces... Ceniza, ceniza... Gas templado, por ejemplo. Los de ceniza, ¿veis? Puedo... Vale, y esto... Es una base o alguna cosa de estas, ¿vale? Vamos a coger este... Vamos a enviarle aquí. De momento, como veis... Ni los piratas ni nada me dicen... Vale, de momento no creo... No voy a crear hasta que no las tenga aquí. Voy a crear una flota con todo lo que salga. Vale, quedan dos turnos. Vale, me gustaría ver... ¿Qué pasa aquí? Vale, y estos de aquí les puedo... Asimila, ¿vale? Nos llevamos bien. Le puedo dar... 35. Vale, misión sintetizada. Grito de ayuda. Recibe una señal de hace tres días... Dice que de repente... Hace un gesto de la mano. Sí. El sol está distorsionado. Se puede ir el llanto infernal de fondo... Para las palabras que van a ser en claridad. Algo se ha escapado de los laboratorios. Nadie ha regresado. De repente la gente empieza a hablar más alto. Que alguien nos ayude. Estamos... Ahora ya se detiene. Explora curiosidades hasta que encuentres el laboratorio. Vale. Enviar a una exploradora a sistemas que tengan curiosidades. Y luego usa la acción... Iniciar expedición. Perfecto. Vale. Entonces... Esto nos sirve aquí porque esto tiene curiosidades o no. No tiene. Por eso aquí nos sirve. Entonces vamos a coger esta. Esta de aquí. Y vamos a traerla por aquí. Vale. Ya va. No lo he visto. Luego tenemos... Esta de aquí. Que tiene este camino por hacer. Tenemos aquí la colonizadora. Vale. Vamos a ver qué me dice este E. Es el soberano de... Vale. Ahora somos el soberano. Perfecto. Esta facción menor. Pérdida de población. Población, afinidad, cambio de población. 3 de 15. ¿Dónde? Vale. ¿Por qué hemos... Lo que no entiendo yo es por qué hemos perdido aquí... Vale. Y la especie... Vale. No entiendo el tema de los planetas. Y si aquí entro en el planeta... Vale. Esto es muy bonito. Pero esto no me deja... Vale. Esto es lo que sepéis. ¿Habéis sabido de las cosas que se pueden construir en este sistema? Y en la cola de construcción. Perfecto, tío. Pero mi pregunta es... ¿Estos son los hangares? Esta es la cola de construcción. Pero no sé cómo coño puedo hacer para... No sé cómo coño puedo hacer para... No sé cómo coño puedo hacer para... Vale. Vamos a decir que tenía... Ah, pensé que tenía una... Vale. Una habilidad disponible. A ver. Estas son las que tiene ya... Eh, 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 eh. Ah, no. Mirad. Estas son las rayas. Podemos subir... Más pasta o... Mirad. Vamos a hacer... No. Daño de flota no. Vamos a hacer más pasta porque al fin y al cabo este tío... Eh... Está... Está... Eh... ¿Cómo se llama? No está en un... No lo tengo en... Vale. No lo tengo en ninguna flota. Lo tengo en tierra. En un planeta. No sé cómo... No sé cómo hacer para que esto suba. Vale. Está subido de nivel. Ya lo hemos visto. Vale. Vale. Tenemos las fragatas. ¿Y esto qué? Mercado. Desminución de precios de naves militares. La paz de la guerra ha provocado la desminución de los precios de naves militares. Listo. Vale. Por cierto que no. Pero ahora tenemos esto. Guerra fría. Y este... Guerra fría. Tratados. Vale. Bueno. Este es el apartado diplomático. Nunca le doy mucha... Bueno. No es que le dé importancia. No simplemente... Eh... Que es complicadete. No... Vale. Pues ahora sí pasamos turno. Estas naves se tienen que mover. Porque he dicho que se muevan. ¿No? Nuevo evento. Visitante inesperado. Una facción menor surgida de la nada. Literalmente. Se ha mudado de tus planetas. De momento no tiene intención de marcharse. Aún no sabe si es amistoso. Pero... Recién llegados. Listo. Vamos a ver. Primero vamos a mover todo esto. Mayal. Vale. Vale. Supongo que están aquí. Vale. Esta de aquí la quiero llevar... Hasta aquí. Y tenemos que hacer este de aquí. Vale. Aquí ya tenemos... En principio tenemos dos fragatas. ¿No? No. Aún no. No sé cómo va esto de la especialización. Mirar estos de aquí. Puedo traer... Anda. Mira. Puedo traer uno aquí. Vale. Aquí no sé por qué. Incluso puedo traer... A ver. El único problema es que si veis... Hago 32-12. Y lo traigo aquí. Mirar. Bajo un huevo el tema de... Esto de aquí. ¿Eh? Pero bueno. Esto nos da comida. Y este sobre todo nos da esto de aquí. Y lo que quiero yo es esto. Ahora cuando tengamos el mercado... Que queda un turno. Miramos lo del mercado... Y ya está. Vale. A ver. Listo. Vale. Ahora tengo el mercado... ¡Uuuh! Aza ya tienes que poner el Consolidor de Sistemas. Vale. Todo esto hay que leerlo bien. Pero bueno. Me lo estoy pasando porque quiero acabar... Vale. Nueva Cilicia menos descubierta. Hermanas de la Misericordia. Joder. Granderos expertos... Vale. Listo. De momento... Lo que quiero es... Joder. ¿Por qué no me deja...? Vale. ¿Por qué no me deja...? Porque no hay... ¿Veis? Ahora estoy justo... En el sitio donde no quería estar. Vamos por aquí. Vale. Este ha llegado aquí... Y creo que... ¿Sabéis el problema que hay? Que estas que hemos descubierto... ¿Veis? Supongo... Que... Eh... Ah, no. Mirad. Sí, 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 sí. Creo que aquí sí que podría hacerlo. Mirad. Vale. Y ahora tengo que elegir dónde, ¿no? Vale. Botín, 20 de... Y ahora puedo volverlo a hacer. No, ya no me deja. Sí, porque tiene dos, ¿eh? ¿Veis aquí ya no? Vale. Pero he hecho lo que me ha dicho... Tengo cinco clases atmosféricas, cuatro de cinco. ¿Vale? Vale. Lo que hay hasta que encuentres el laboratorio. Vale, vale. Tengo que encontrar un laboratorio. Crea un puesto de avanzada. Vale. Pues bueno, esto... Bueno, me gusta que tenga estas cositas, ¿eh? El juego. Luego, luego, en esta misma... Vale, ojo. Esta la dejo aquí, porque tiene que... En esta misma... Carpeta de 4X, subiré algo de la Aurora. La Aurora es... Es una puta burrada, ¿eh? De que... No es que me haga mucha gracia. Pero para que veáis el mejor 4X de todos los tiempos. En dificultad y todo esto. Listo. Ya tengo otra fragata. Vamos a ver. Aquí... Aquí ya pone dos. Vale. Con... Claro. Está bien el tema este de... Ojo. Con la administración vacía. Vale, 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 vale. Se me había olvidado. Listo. Vale. Hemos hecho esto antes, que es el mercado. Que, por cierto, no he mirado. Diplomático. Gestión de héroes. Ejército. Cantilla de economía. Mercado. Vale, 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 vale. Entonces, estratégicos de lujo. El precio... El que menos vale es el hongo azul que tengo, por cierto. Entonces, yo tengo... De lujo tengo dos. Esta y esto. ¿Veis? Puedo vender... Eh... Cuatro. Cinco. Y me dan 138. Mirad. Purble. Y luego me gustaría los estratégicos. Por ejemplo, esto cuánto vale? Cuarenta y dos. Puedo vender... Mirad, siete. Y tengo 284. Vale, entonces... Naves. Héroes. Vale, me faltan cositas, pero... Ya habéis visto, ¿no? Desarrollo del sistema. Modernizar nivel 2. Respecto al desarrollo del sistema... Es evidente el uso de una combinación... Vale, esto... ¿Y qué pasa? Un espacio vacío que puede albergar un recurso de lujo... Para personalizar un proyecto de desarrollo del sistema. El proyecto de desarrollo del sistema te permite aumentar el nivel de tu sistema... Mediante el uso de una combinación de componentes de lujo... Vale, entonces, ¿qué hago? Esto... Si pongo esto, me dará... Esto en el sistema. Si pongo esto... 60 en el sistema de comida. Los 20... No, pero necesito 25. En cambio aquí, para hacer esto, necesito 25 y tengo 30. Vale. Confirmamos. Pues vamos a modernización. Vale, vamos fuera. Me gustaría entrar aquí. Ahora, no sé por qué no puedo pagarlo. Porque esto... Ahora, con todo esto que me da el imperio... Con este mantenimiento del sistema... Mirad cómo están... En las próximas elecciones tendremos problemas. Los científicos... Bueno, vamos a probar leyes... Disponibles... 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 Eh... Eh... Esto no... Esto nos da más... Esto sobre todo quiero, ¿vale? Vale, 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 vale. Solo tengo dos... Dos... Para desbloquear esto que necesito. Vale, de momento nada, tío. Mirad cómo ha cambiado esto. Satisfacción 50. No sé por qué antes no... A ver... 91. No sé por qué antes no me ha... No me ha dejado... He perdido población aquí. Mediano, frío, boreal, fértil. Población máxima 7. Y no me da nada más, eh. No sé por qué... Aquí no puedo leer... Vale, ojo. La investigación que se me ha olvidado, tío. Ya para irnos. Eh... Vale, ¿veis? Luego me dice esto. Tecnología necesaria. De momento, esto. La sinología esta es la que me han dicho antes que necesito para la academia. Vamos a hacer esta. Eh, para ya empezar a pillar héroes y cosas de estas. Mira, menos mal que me ha venido a la cabeza porque si no... Eh... Me olvido. Vamos a pasar otro turno. Vale, ojo que, ¿veis? Ahora pierdo menos 17. No sé por qué. No sé si por qué. Eh... Vale, ya tenemos las fragatas. Ojo que ha bajado el tema de... Vale, mi pregunta es... Aquí aún puedo... Este sistema... ¿Cómo que no? Eh... ¿Cuánto recupera la sonda esta puta mierda de nave? Eh... Sondas 1 de 2. Sondas 1 de 2. Las tengo que... No puedes permitirte una sonda. Ah, no. Reserva de 0. Recuperación en un turno. Vale. Pues voy a esperar un turno aquí. A ver, me gustaría esta que... Esta tiene que venir aquí. Luego tengo esta... Aquí en este... ¡Pam! ¡Qué alas! De esto me tocaron... Pero... ¡Oh, oh, oh! Hostia, este... Este estaría súper bien. A ver... ¿Puedo? No, no puedo. ¿Veis? No me deja. Busca curiosidades en este sistema. Estos son... Curiosidad, curiosidad. Vale. Escudo básico de plasmé módulo. Perfecto. Encontrado y... Vale. Un bala a los voluntarios. No hay una gran cantidad de gas. ¡Oh, oh, oh! Perfecto. Entonces. Tengo que... Vale. Tengo dos flotas dando vueltas como locos. Es decir, que tampoco me paro en todo. Creo que me queda una más por enviar, ¿sí? Anomalía, volcán de cromita, ¿vale? Y producción en ciencia. Botín más 50 de ciencia. Eso es que esto puede ir como un tiro. Vale. Entonces aquí, que yo sepa, ya no hay nada más que hacer. Así que puedo traer a esta. Y que venga aquí, esta. Te puedo decir que... Colonice. Vale. Están chulas, ¿eh? Las mirad. Lo estoy haciendo sin ningún tipo de planificación. Como veis, estos juegos no se juegan así. Pero yo os lo quiero enseñar. Completada, ¿vale? Hace mucho que murió. Un obelisco. Listo. Vale. Entonces. Esto tengo pasta. Pero no voy a hacer nada de esto. Esto lo puedo investigar, ¿no? Desde aquí no. Pero una vez haya colonizado, no hace falta enviar sondas ni nada para investigar esto de aquí. Vale. Vamos a hacer esto porque tengo pasta de sobras. Vale. Esta de aquí ahora, en teoría... Me cago en tu puta madre. ¿Por qué no me deja...? Haz clic y inicia en una expedición. No puedo recargarlas, las sondas. Bueno, vamos a dejarla otro ratito más aquí. Vale. Esta es la única que no. Vamos a ver... Porque ya me queda... Nada. En dos turnos. Vamos a ver qué podemos hacer. El obelisco este es lo que... Vale. Voy a dar un más 10 de aprobación, aunque tengo creo que 67. Y un más 6 por templado. ¿Este qué es? Este Galtur 3 es frío y este es templado. Aquí no sé quién me lo daría. Vamos a ver... A ver... Bueno, en este sistema tengo el... Este es el recurso estratégico, ¿eh? Este es el... Hay recursos estratégicos, el recurso... Depósito estratégico... Y luego recursos de lujo. Vale. ¿Y la especialización? ¿Cómo coño lo consigo? Supongo en lo que estoy haciendo por el otro lado. Bueno, ahora lo veremos. Mira, esto, ¿no? General de tus sistemas solares mediante el uso de una combinación complemente... Tata, 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 tata. Modernización del sistema. Vamos a hacer esto, porque esto lo tenía en algún lado. No sé dónde coño lo he visto antes, aquí. A ver si sube esto, esto... Ya le queda nada. Vale, vamos a ver... Vamos a pasar un turno. Quiero ver esta nave de aquí. Azaña, con esa misma completada. Objetivo cumplido. Ser el primero en controlar cuatro sistemas solares. Como mínimo, en la misma constelación. Resultado, enhorabuena. Recompensa. Consejo de Vagnates. Reunir a los mejores, más brillantes. Nos da... Una vez en el imperio. Poste de mantenimiento. Voluntad del emperador. Listo. Al menos he conseguido... Una... Una... Vale. Lo supongo que se refiere a esto. A esto. A esto. ¿Veis que tarda mucho en construirse, eh? En colonizarse los... ¿Esto cuánto le queda? Trece turnos. Vale. Yo no sé cómo podemos ir más rápido. Pero bueno. Me queda la fragata. Ya tendré la flota. Vamos a ver. Vamos a moverlo todo. Esta sigue sin poder. Ahora sí. ¿Veis? Y ahora la... No me deja. Vale. Yo sé que se haya completado el grito de ayuda. Que se haya... Pam, 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 pam. Vale. Explore. Se ha encontrado el laboratorio. Vale. Listo. Perfecto, tío. Esto que me pone... El incienso de Edén... Aquí es donde he conseguido... Lo que quería conseguir. Pero ¿veis? Aquí ya no hay... Ninguna salida. Esto es un... Entonces vamos aquí. Uh, uh. Lanzadera. Atacante. Función. Esto no es mío, ¿no? Estas son estas. Con voy o marcar... Estas no sé... Vale. Esta que está... Aquí tengo dos. Coño. Estas son mías. Ah, porque... Ah, amigo. Ahora ya formamos... Vale, vale. Ahora ya decía yo, digo... Coño. No. Esto ahora es mío. Arquitectura pregaláctica... ¿Veis? Colonizado. Intercambio colonial. ¿Veis que ellos ya tienen... Esto? Yo no sé cómo coño lo han hecho. Yo no lo he podido hacer. Abandonar el sistema. No. Consejo. No. Lo que podemos hacer es... A ver. Euforia. Vigilancia doméstica. Comida. ¿Veis? No tiene muchos ingresos. Vamos a intentar hacer esto. ¿Veis? Esto es lo que me falta a mí hacer en mis sistemas. No sé cómo coño... A ver. Facción absorbida. Listo. Entonces, me gustaría... Estas de aquí. Aquí hay un recurso. Vamos aquí con esta peña. Industrialistas. Dar esto a lo mejor... Elogios. Relaciones de plata. Debo alcanzar 50 puntos de relación. Perfecto. Lo que quiero ver... Es... ¿Dónde coño está mi tema de hackeo? Vamos a hackearles. Porque me ha ido muy bien con los otros. Aquí también tenemos estas. Las flotas. Vale. Así, al menos... Vale. Esta flota... Me gustaría cambiarles el nombre a las flotas. Vigilancia. Ahí son lanzaderas. Vale. Me gustaría ver ahora... Vamos aquí. Tengo... A ver. Veis, el mantenimiento es espectacular. Y ahora tengo un menos 7. Voy a empezar a perder pasta. Lo que pasa es que me gustaría... No. No, no, no. Aquí flotas ver el diseño. A ver. Lanzadera. Efectoría venada en el de casco. Pequeño atacante. Le faltan incluso... Tiene... Le faltan 2. Me gustaría ver cómo coño se hace para... Para mejorarla. Encuentra la academia. Explore el sistema naval. He quitado uno. Escurre 4 sistemas fuera de tu constelación. A ver. En principio. He avanzado todo este brazo. No sé a qué se refiere mi constelación. Pero bueno. Aquí ya he hecho caminos que ya no puedo avanzar más. Flotes errantes. He descubierto. Vale. Y... El incienso del edén. Listo. Vale. Pues este juego es un turno más. Pero bueno. Vamos a acabar el turno. Vale. Ya puedo. Ahora ya puedo hackear. Vale. Vale. Mejora única. Academia. Espección planetaria. Espección en influencia. Vale. ¿Veis esto? Rastreo hostil detectado. Rastreo hostil detectado. Programa defensivo. Espección en tu operación. Tu operación hackeado un virus. No lo puedo ver. Estos de aquí. Me parece que se han cabreado entonces. Vale. Criptación. ¿Dónde puedo? Vale. Aquí. Esto es defensivo. Vale. Pues este hackee. Estamos hackeando y nos han pillado. Pero no me da igual. Ahora en principio. Crear. Acción de formación activa en este sistema hasta que aparece un enemigo o se construya una sonda. Vale. Vamos a dejar. Tengo. Esto. Ahora en principio. Mirar. Ya con. Solo haciendo mierdas de estas. Vale. Me gustaría ahora. Aquí necesito nivel 2. Nivel 2. Así que le voy a decir a esta. Aquí no puedo hacer nada. Y aquí al final esta puede. Mirar. No sé. Parece como si esté. Ah, no. Ya ha llegado. Vale. Está llegando, ¿no? Marca esto. Vale. Esta que tiene. Day 6. Vale. Nada. Vale. Ojo. La cola de investigación. Siempre se me olvida. Hemos abierto esto. ¿Qué más podemos hacer? Mejora única. Hay vecinos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a algo mitraliz... Vamos aquí. Mejora sistema de nave. Porque ya... Esto ya empieza a haber peña. Vale. Esta no. Pero a lo mejor... Esto me cuesta 85. Y estas de aquí... 40. Vamos a ver si... Le mejoro. Esto tengo. Pero bueno. Ya estamos perdiendo... Por el mantenimiento de la flota. Vale. Ojo que me pueden... Pero bueno. Aquí con... Yo creo que con esto... Estos tampoco tienen pinta de ser muy... Tochos, ¿no? Vale. Este hostil... Listo. Me da igual. Vale. Estamos haciendo la modernización. A ver si... Esto es lo que... Sin especialización. ¿No lo podéis creer? ¿Cómo coño especializo yo esto? Coño. Ahora tengo. Vale. Pero este proyecto... ¿Dónde lo he...? Vale. Vamos a poner esto. Y aquí... La misma no. A ver si consigo... No sé cómo... A ver. No sé cómo coño he sacado esto. Vale. Vigilancia del sistema. Esta va para allá. La patrulla esta. Que es exploración. Pone patrulla. Pero ¿y esta de aquí? No. Esta va para allá. Vale. Vamos a pasar... Eh... Un turno más. Pero antes me gustaría... Colonia en siete turnos. ¿Y esta cuánto le falta entonces? Entonces... ¿Por qué estaba más lenta que...? Bueno. Eh... Turno. Hemos conseguido pasta. Ah... Se me ha olvidado una cosa. Tengo aquí el tema de... Una embajada. De la academia. ¿Eh? Vale. Permite bloquear nuevos héroes. Pues... ¿Cuánto me da poder... 16 turnos, tío? No sé si hacer a lo mejor otra cosa... Ah, no. La quiero hacer para que... Para poder sacar héroes. Vale. Entonces... Vamos a mover las flotas. Vas a explorar los 20% de la galaxia. ¿Vale? Vale. Eh... Esta está aquí. Esta está llegando aquí. Que aquí hay otro recurso que me interesa. Vale. Aquí tenemos que ir. Porque creo que aquí hay una misión. A ver si... Joder. Descubro cuatro sistemas fuera de la constelación. Y aquí... Eh... Explora los tres sistemas con una flota para encontrar la academia y visitar a su líder. ¿Qué tal saber? ¿De coño? Empedios activos. Alcance y visión de la flota en guarnición. Y un arma heroica. Vale. Esto lo tengo activo durante 7 turnos. Pensé que era algo... Vale. Vale. Esto si miro el total de la... Son... 336 y 500... Voy a decir que vigile aquí. Aunque le podría decir que venir aquí porque creo que con este os acabaremos primero zorrándonos. Así que... Vamos a finalizar el turno. Vale. Tengo... Estoy perdiendo pasta. Mejora de la nave. Eh... Más 40 puntos de experiencia de la finalización de las nuevas flotas. Vale. Lo que quiero bajar. Módulo apoyo. Eh... Eh... Mea adicional. Vale. Lo que quiero es... Vale. Ejército. Puntos de mando. Personal. Coraza básica. Vale. Supongo que al hacer esto... He desbloqueado todo un sector de la... Vale. Eh... Crear puerta trasera. Estos los que... Aquí. Lo que estoy haciendo aquí. Batalla en Galtur. Yatas atroces. Vienen a... Vale. Pues... Eh... 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 A ver. Haz aquí el padecer a los controles. No. Vale. Eh... Se usa para mejorar la defensa contra armas de energía. Claro. Esta no sé qué tiene. No tiene... No sé. Tiene... Eh... 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 Larga... Distancia... Toma de trofeos. Vale. Vamos a coger esto. Vale. Eh... No. Vamos a verla. Porque quiero ver... Eh... Así vemos la batalla. Por cierto. ¿Y esto qué quiere decir? Joder. Cuíratela. A ver cámara libre. Vale. Esto lo estoy disparando. Bueno, ya me la he cargado a la mínima, eh. Habéis visto, ¿no? Y creo que no he recibido ningún tipo. Ah, por cierto. Aparte tenía cuatro y han entrado tres, ¿no? Eh, nos han dado 60 de recursos. Experiencia obtenida cinco. Vale. Listo. Estos han sido estos, ¿no? Vamos a ver... Apoyo, ¿no? Comprar marca pirata. Esto vale. Me gustaría declarar, ¿no? Apoyar, ¿no? No sé qué deciros, ¿eh? No me parece que tenga nivel de la fuerza de los piratas dos. Y estos de aquí. Y dos también. No sé qué deciros, ¿eh? No sé si... Vale, vamos a ver aquí. Bajada. Vale. Esto es lo que me va a dar... Huevo de... Vale, esto lo que pasa es que no me deja ver. Vale, lo dejamos aquí. El próximo día seguimos en esto, en la mierda esta. Porque si no, me voy a volver loco. Mercado. Disminución del precio de naves militares. Listo. Ah, sí. Antes de irnos. Vamos al mercado. Vale. Bloque. Mercado. ¿Dónde coño está? Vale. Esto de lujo, ¿no? Los estratégicos. Naves que necesito falta de tecnología a sitios sin impacto. Vale. Vale. El control. Esto es... Ah, pues es lo siguiente para comprar naves. Es que tengo pasta. Vale, vale, vale. Esto está súper bien, porque me dice... Vale. Gilipollas. Podemos fundir para que el mantenimiento sea... Vamos a ir. Bueno, no. Con dos ya tengo suficiente, pero... A ver, ¿dónde coño estaba el mercado aquí? Vale. Tengo, ¿veis? Esto. Lo vendemos... Lo vendemos titanio. Lo vendemos... A 59. Vamos a vender 5. Vale. Naves, héroes. Falta tecnología. Esta de aquí es la misma, ¿no? Sí. Y aparte esta ya la tengo investigada. Vamos a investigar esta. Vale. Y lo dejaremos aquí esta parte. Y luego ya... ¿Veis? Antes me ha dicho... Que esto... Al menos... ¿Cómo que había acabado el nivel 1 este? Vale, chavales. Pues... Espero que os esté gustando. Este es el Endless Space 2. Evidentemente... El Stellaris parece que tiene un poco más de empaque. También es verdad que el Stellaris vale bastante más pasta. ¿Vale? Eso que lo sepáis. Vamos a ponerle este... Vamos a ponerle caña aquí. Antes de irnos... Hongo Azur... Vale, listo. Nuevo Beto. Una buena simulación. A Bele. En principio te parece que uno de los planetas del sistema carece de vida. Y tienes cadera de recursos. Sin embargo... Un segundo escaneo de mayor potencia de alrededor de otro planeta es un holograma. Y que de hecho hay algo oculto bajo el camuflaje tan inteligente. Ignúralo. Otros explorar han decidido que no. Y... Invierte ciencia para aprender más sobre el que se oculta debajo. Bueno, ciencia... Creo que voy bastante bien. Así que... Encontré una tecnología en 20 turnos. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Confirmar. Listo. Entonces esta nave creo que se tiene que quedar aquí. ¿Este es otro o es el mismo? Relosidad atmosférica. Vale, he conseguido 50 más de influencia aquí. Listo. Vale. Claro, me gustaría ver el tema este de... ¿Cómo coño sé... ¿Qué estoy haciendo y qué no? Ah, aquí. O aquí. ¿Aquí? 20 turnos. Al principio te parece... ¿Vale? Pero puedo mover la nave, creo. Bueno, lo he dicho. Espero que os esté gustando. La verdad es que el juego es chulo. Está entretenido, aparte con estas misiones. Ya sabéis que por 7 euros lo podéis encontrar en rebajas. Y si rebuscáis bien los DLCs básicos, por 10 euros los podéis tener. 10 euros. Y es evidentemente mucho más barato que es el Stellaris. Espero que os esté gustando. Ya sabéis suscribiros, dar a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.